saludos mi gente cómo están ustedes por aquí otra vez por aquí por el canal de rafael para hacer la vida más fácil más sencilla a ustedes yo le tengo un notif fabuloso para quemar la grasa no importa en la parte que la tengan en el cuerpo si usted es la persona hombre o mujer si usted es la persona que tiene grasa que ha tratado muchas cosas para hacer para quemar esa grasa y no lo ha logrado o le tengo su remedio favorito para que usted lo haga en su casita es fácil económico y sencillo de hacer no importa si usted tiene grasa abdominal si tiene grasa en los antebrazos si tiene grasa en los muros y tiene grasa en él en él donde sea que tenga grasa esto le va a eliminar la grasa en un dos por tres se lo aseguro porque es muy bueno porque ya me han hablado de él y se lo estoy dando yo a ustedes para que ustedes lo hagan en su casita se trata del quemador de quemagrasa extrema es decir no importa donde la tengan va a quemar esa gracia sin hacer ejercicio y sin y sin mucho esfuerzo lo primero que van a hacer va a ser lo siguiente tiene que ser en ayunas para que funcione todos los días en ayunas lo van a hacer por dos semanas lo van a hacer por dos semanas en ayunas solamente en la mañana va a coger un vaso de agua fresca va a coger el jugo de un limón de un limón verde y lo van a imprimir en el vaso de agua luego que una en el vaso de agua con el jugo de limón le van a echar el jugo al vaso de agua también una pizca de pimienta o de gallina molida y una pizca de pimienta o gallina gallina molida no sé si la conocen ustedes digan eso y eso va a ser lo último para ustedes rebajar traten en su casa que muy económico es decir casi no cuenta nada de mal esfuerzo lo que van a hacer que lo que cuesta eso háganlo y traten lo recuérdense en ayunas tomarse ese vaso con eso con el la pimienta y el jugo de limón y ustedes verán como su cuerpo adelgaza en un dos por tres en dos semanas en una semana se lo aseguro que perderá un kilito de más es por dos semanas que lo van a hacer y en una semana ya te verán los resultados bueno señores espero que le funcione que la pasen bien nos vemos otros vídeos recuerden suscribirse a mi canal rafael quiñones denle like que compartan el vídeo y será hasta la próxima baba